FAT City es la feria en Amsterdam para conocer los proyectos más innovadores de desarrollo sostenible para la construcción de viviendas. En total 50 ideas son presentadas, entre ellas casas hechas con metal impreso en tres dimensiones y en cartón a prueba de agua. Los prototipos diseñados por 400 estudiantes, profesionales y artistas podrían ayudar a tener un futuro más verde en las áreas urbanas. Esta casa, por ejemplo, es el proyecto más reciente de un colectivo de artistas y diseñadores holandeses. Es una casa móvil de 18 metros cuadrados construida con materiales ecológicos. En su interior tiene lo necesario para vivir y es tan luminosa en el interior que da la impresión de ser un espacio más grande. Yelte Glass tuvo la idea de crear portapalas, como se llama este proyecto. Con un presupuesto reducido, Yelte construyó su propia casa para estar más en contacto con la naturaleza. La gente se sorprende al ver que hay bastante espacio en esta casa tan pequeña. Las ventanas permiten tener bastante luz. Es un espacio abierto que interactúa con el medio ambiente. Bickel House es otro proyecto de vivienda más pequeño y hecho en cartón. El material se envuelve en un gran rollo compuesto por 24 capas de cartón, cada una pegada a la siguiente. El proceso crea módulos de 120 centímetros de ancho por 400 de altura. A continuación, la estructura es construida y cubierta con marcos de madera para protegerla de impactos físicos y de los rayos del sol. Este es el modelo de la casa en donde podría vivir, pero digamos que quiero tener una cocina y un baño. Entonces pongo esta parte aquí, luego pongo otra y otra y así puedo tener una habitación en la parte trasera. Es como construir una casa y todo se puede hacer en una semana. El precio de este módulo es de 3.500 euros aproximadamente. Sin embargo, los cimientos de hormigón, los elementos de construcción adicionales, la cocina prefabricada y el baño, todo esto hace que el precio final aumente a 70.000 euros. ¿Y si quisiera equipar mi casa con elementos sostenibles impresos en tres dimensiones? La idea es promovida gracias a la empresa holandesa MX3D. Para hacer lo posible, la compañía utiliza un aparato que sirve para hacer impresiones en tres dimensiones. La herramienta está equipada con el brazo de un robot y un equipo de soldadura. Ambos se conectan a un programa de computadora que permite combinarlos. El resultado es la impresión de una amplia gama de objetos utilizados por arquitectos y artistas. Las impresoras 3D normales operan en un volumen como este. En cambio, nosotros podemos hacerlo muchísimo más grande. Tenemos planeado imprimir un puente peatonal en la ciudad. Este es un gran salto en la técnica conocida actualmente y una verdadera innovación. La exposición Fab City estará abierta al público del 18 de abril al 26 de junio de 2016. La exposición Fab City estará abierta al público del 18 de abril al purple al 26 de abril al 21 de junio de 19 de abril al 21 de abril al 21 de abril al 21 de abril al 22 de abril al 24 de abril al 18 de abril al 21 de abril al 18 de abril al 21 de abril al 22de. Abilamente laSu4 en la América del 151 de abril al 21 dec adore。 También se conecta aena personal, los productores locales caros que incluyentes las Gracias por ver el video.